Esto surge a partir de un pedido de la comunidad de La Carlota, junto con bomberos voluntarios, la intendencia, básicamente preocupados por esta recurrencia de inundaciones que resurge La Carlota y las amenazas constantes en cada verano. Surge ese problema, entonces a partir de allí le piden a la universidad y sobre todo porque en general las intervenciones que tiene esa región que hace datan de mucho tiempo, de mediados del siglo pasado, para tener una idea, siempre tuvieron sospecha de que eran más intervenciones puntuales, de emergencia y la sospecha de que no tenía una efectividad, de hecho, bueno, ha habido inundaciones importantes, sobre todo en el 2017, que prácticamente cubrió toda la localidad. En la raíz de eso, se le pide a la universidad realizar estudios de fondo del funcionamiento, que ese es el título que tiene, el funcionamiento morfohidrológico del río Cuarto en el último tramo y los bañados del Saladillo. Y además evaluar el impacto, el efecto que generan tantos años de intervenciones como canalizaciones, albardones y distintas obras que de alguna manera han trastocado el funcionamiento originario. Entonces la universidad, a través de la facultad, designa a dos departamentos, el departamento de geología y el de ciencias naturales, para entregar los informes. Nos mencionaba recién que se han analizado los efectos que han tenido las distintas intervenciones. ¿Cuáles son algunos de ellos? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, dentro de lo más importante, lo que vemos es que hay una distorsión muy fuerte del funcionamiento normal que el río tenía. Entonces, antiguas zonas de desbordes naturales del río, que de alguna manera era la forma en que se almacenaba y se descargaban aguas y sedimentos, hoy están totalmente obturadas por un canal con albardones muy altos y se han trasladado las crecidas hacia el interior de los bañados, alterando también el funcionamiento de esta importante humedad en su capacidad reguladora.